Mientras pueda latir mi corazón Solo tuyo, siempre tuyo, será mi amor Nunca esperes que algún día yo te olvide Pues te quiero, tú eres toda mi ilusión Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo Mi amor sincero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo Mi amor sincero Mientras pueda latir mi corazón Solo tuyo, siempre tuyo, será mi amor Nunca esperes que algún día yo te olvide Pues te quiero, tú eres toda mi ilusión Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo Mi amor sincero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo Mi amor sincero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo En las playas de Acapulco sale un feo tiburón Que persigue a las mujeres que le gusta el vacilón Es un tiburón a viento, que le gustan las andadas Por eso siempre se pasa correteando a las casadas Ay, 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 que tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 que tiburón Le gusta mucho el vacilón Cuidado con barrera Se las va a comer Les voy a dar un consejo, hay que esconder la mujer Es un tiburón humano, se las puede comer Que venga la policía y un comando submarino Para poder atrapar al tiburón Toscolino Ay, 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 que tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 que tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 que tiburón ¡Eh, whistler! Ah, les voy a dar un consejo, hay que esconder la mujer Es un tiburón humano, se las puede comer Que venga la policía y un comando submarino Para poder atrapar al tiburón Toscolino Ay, 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 que tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 que tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 que tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 que tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 que tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 que tiburón Le gusta mucho el vacilón ¡La basura! ¡Vámonos! Al carreto de la basura Al carreto de la basura Voy a tirar a mi suegra Esa vieja cacatúa Voy a tirar a mi suegra Esa vieja cacatúa Al carreto de la basura Al carreto de la basura Desde que vive en mi casa Me echó la vida pesada Por eso voy a tirar Esa vieja condenada Al carreto de la basura Al carreto de la basura ¡Eje! ¡Cuidado con las suegras! ¡Nada! ¡Órale! ¡Vámonos! 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 ¡Tanfilos! ¡Vámonos! ¡Nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al carreto de la basura Al carreto de la basura Ya le he dicho a mi mujer que se la lleve a otro lado Pues yo no la quiero ver, pues ya me tiene enfadado Al carreto de la basura Al carreto de la basura Al carreto de la basura Fugueteando, jugueteando Yo me paso todo el día Fugueteando, jugueteando Fugueteando con María Fugueteando, jugueteando Yo me paso todo el día Fugueteando, jugueteando Fugueteando con María Los domingos en la playa Lo hacemos en la arenita Y el resto de la semana Lo hacemos en su casita Los domingos en la playa Lo hacemos en la arenita Y el resto de la semana Lo hacemos en su casita María, María Que juguetona eres Se saben todos los juegos Al derecho y al revés María, María Que juguetona eres Se saben todos los juegos Al derecho y al revés Jugueteando, jugueteando Jugueteando, jugueteando Yo me paso todo el día Jugueteando, jugueteando Jugueteando, jugueteando Jugueteando con María Jugamos a la pelota También a la ramachina Y en un brinconcito oscuro Ella tiene su cocina Jugamos a la pelota También a la ramachina Y en un brinconcito oscuro Ella tiene su cocina María, María, que juguetona es, se saben todos los juegos al derecho y al revés. María, María, que juguetona es, se saben todos los juegos al derecho y al revés. María, María, que juguetona es, se saben todos los juegos al derecho y al revés. Si te quieres alejar de mí, no me digas ni adiós, tu amor ya no me interesa, tampoco ya tu presencia. Es mejor que olvides todo, no quiero nada de ti. Por mi Dios yo te lo digo, que tu amor no me interesa. Por mi Dios yo te lo digo, no quiero nada ya contigo. Por mi Dios yo te lo digo, que tu amor no me interesa. Por mi Dios yo te lo digo, no quiero nada ya contigo. Por mi Dios yo te lo digo, no quiero nada ya contigo. Por mi Dios yo te lo digo, no quiero nada ya contigo. Por mi Dios yo te lo digo, no quiero nada ya contigo. Soñé que tú eres una reina solo mía y al despertar solo en mí nieblas quedó. Por mi Dios yo te lo digo, no quiero nada ya contigo. Por mi Dios yo te lo digo, no quiero nada ya contigo. Por mi Dios yo te lo digo, no quiero nada ya contigo. Por mi Dios yo te lo digo, no quiero nada ya contigo. Por mi Dios yo te lo digo, no quiero nada ya contigo. Si yo pudiera volar como las aves, iría hasta donde te encuentras y besarte. Mas ya había heleno y mi sol se oscureció. Paloma blanca ven alivie a mi dolor. Paloma blanca ven alivie a mi dolor. Música Así te quiero yo, inocente y sencilla, ocupas un lugar Importante en mi vida, yo necesito amar Tú me amas sin medida, que quiero de la vida Si mi vida eres tú, yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí, y yo sembré en tu alma La semilla escondida, donde nació el retoño De tu primer amor Así te quiero yo, y como siempre Lo supe desde ayer, que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Música Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño, y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí, y yo sembré en tu alma La semilla escondida, donde nació el retoño De tu primer amor De tu primer amor Así te quiero yo, y como siempre Lo supe desde ayer, que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte Me da miedo perderte Me da miedo perderte Grita mi corazón Me da miedo perderte Me da miedo perderte Me da miedo perderte Me da miedo perderte Te quiero yo, y de tanto quererte Me da miedo perderte Gracias por ver el video. Como la tarde se despide de la luz, me voy de ti aun sin saber por qué. Y en mi alma ha penetrado la tristeza al comprender que ya no volveré a verte. Luego un susurro como una oración. Aquí en mi pecho y en mi corazón nace un lamento de decepción. Escúchame porque te quiero, busco un destino mejor para los dos. Volveré, volveré porque tú te encuentras en mi mente. Volveré, volveré porque te quiero vida mía. Volveré. Luego un susurro como una oración. Aquí en mi pecho y en mi corazón nace un lamento de decepción. Escúchame porque te quiero. Busco un destino mejor para los dos. Volveré, volveré porque tú te encuentras en mi mente. Volveré. 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 Porque te quiero vida mía. Volveré. 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 Volveré, pues necesito de la vida y de tu aliento Volveré, porque te quiero vida mía, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré, volveré Pues necesito de la vida y de tu aliento Volveré, volveré Volveré, porque te quiero vida mía, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve tu cintura al caminar Me gusta como me besas y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres Música Te gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Tu cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve tu cintura al caminar Me gusta como se mueve tu cintura al caminar Me gustas tal como se mueve tu cintura al caminar Me gustas tal como eres, y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres Y que digas que me quieres Y que digas que me quieres Amigos, bailen y canten, hagan una voz conmigo La cumbia del cerraquero para alegar este baile Amigos, bailen y canten, hagan una voz conmigo La cumbia del cerraquero para alegar este baile Un día por la mañana hasta mi taller llegó Una señora muy triste porque su llave perdió Y quiero que escuchen todos como me lo platicó Y quiero que escuchen todos como me lo platicó Muy buenos días señor, muy buenos días señora Dígame que se le ofrece que para servirle estoy Pues verá tengo un problema, mi llave se me perdió Muy temprano fui al mandado y creo que alguien me la robó Su problema no es tan duro, se lo puedo solucionar Nada más quiero advertirle que caro le va a costar El dinero es lo de menos, pues yo le voy a pagar Solo quiero que se apure, que a mi casa quiero entrar Quiero que me abran la puerta, sí señora como no También que me haga una llave, sí señora como no Para eso soy cerraquero y para servirle estoy Para eso soy cerraquero y para servirle estoy Muy buenos días señor, muy buenos días señora Dígame que se le ofrece que para servirle estoy Pues verá tengo un problema, mi llave se me perdió Muy temprano fui al mandado y creo que alguien me la robó Su problema no es tan duro, se lo puedo solucionar Nada más quiero advertirle que caro le va a costar El dinero es lo de menos, pues yo le voy a pagar Solo quiero que se apure, que a mi casa quiero entrar Quiero que me abran la puerta, sí señora como no También que me haga una llave, sí señora como no Para eso soy cerraquero y para servirle estoy Para eso soy cerraquero y para servirle estoy Quiero que me abran la puerta, sí señora como no También que me haga una llave, sí señora como no Para eso soy cerraquero y para servirle estoy Quiero que me abran la puerta, sí señora como no También que me haga una llave, sí señora como no ¡Gracias! 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 Rosas blancas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!